Hola, ¿qué tal equipo? Buenas tardes. Miren, el día de hoy yo les voy a mostrar cómo puedes darle seguimiento a tus órdenes. Para todas aquellas personitas que batallan un poquito para ingresar a su cuenta, que no saben el estatus de sus órdenes, o si tienen alguna duda con su orden o su pedido, y quieres llevar un poquito el control o saber simplemente cuándo te va a llegar algún producto. Bueno, ahorita yo te voy a mostrar cómo puedes ingresar a tu cuenta. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a cualquier dispositivo de internet y ponerle my.tupperware.com. Una vez que hayas puesto esta dirección, te va a arrojar esta página. De esta página, ya sabes, te vas a ir a la parte de mis ventas, o si lo tienes en inglés, dice My Sales. Te pones aquí y aquí te va a arrojar esta página. Ya cuando estás en esta página vas a poner aquí tu número de consultor. Ahorita yo voy a checarle la cuenta a una persona y voy a teclear el número de la consultora. Pones el número de consultor y la contraseña abajo. Aquí abajo pones la contraseña, le das aquí en español o el idioma de tu preferencia. Luego login y te va a arrojar esta página. Aquí le das próximo. Y ya te va a aparecer la página oficial de Tupperware. Tienes que verificar que esté tu nombre. Y te vas a este submenú, esta historial de fiestas, fuerza de ventas, informes, etc. Te vas a ir a historial de fiestas. Una vez que estás aquí en historial de fiestas, estas son las fiestas que se han realizado dentro de esta cuenta. Sí, aquí por ejemplo, si tuviéramos una duda en la última orden, aquí nos muestra la fecha que se realizó, este, el tema que le puso la persona que realizó la fiesta y si es fiesta o sin fiesta. Aquí es una orden que es de muestras. Este es el número de referencia de la orden que luego si hay algún problema, este es el número que le tenemos que dar a Tupperware. Y este, aquí dice los créditos que nos dio la fiesta. Ojo, esto no es lo que se pagó a la compañía. Esto es simplemente los créditos que nos contó la fiesta. Y aquí dice, cuando te aparece una opción que dice parcialmente, esto quiere decir que no se ha entregado completamente. Como esta segunda que se hizo el 25 de enero, ya está totalmente entregada, no hay nada. Pero esta que se hizo el 12 de enero, está pendiente, está parcialmente. Quiere decir que todavía hay productos pendientes. La del 2 de enero también dice que tiene productos pendientes. Y de ahí en más, todas ya están entregadas totalmente. Entonces, de aquí vamos a revisar. Supongamos que tenemos duda con esta última. Para saber, le vamos a dar en rastrear. Sí, vamos a darle rastrear para que nos arroje qué es lo que está pendiente. Aquí, aquí tú puedes ver que el número de seguimiento, este es el número de guía de la caja que ya se te mandó. Si está en azul, quiere decir que ya se te mandó. Y si está en rojo, son todos los productos que todavía no te mandan. Sí, también puedes ver aquí cuándo se te entregó la fecha de envío y la fecha de entrega. A veces, en la mayoría de las ocasiones, aquí ya aparecen la demás información y solamente está pendiente la fecha de entrega. También te va a aparecer aquí el informe. Pero en este caso, ahorita nos dice que solamente de esta orden se ha entregado una sola caja y los productos que no se han entregado. Ahora, si quiero saber qué productos se me han entregado, pues lo único que le doy aquí en lista de empaque. Le doy un clic y me va a arrojar la hoja que viene dentro de tu caja. Y ahí dice que ellos mandaron un juego de tazones Tasha. Ok, entonces, este me voy a regresar a la orden y así viene siendo. Quiero checar otra orden. Bueno, pues me voy otra vez a historial de fiestas y verifico todo lo que está pendiente. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues ya sabes, llámame. Mi nombre es Vanessa Flores, 714-750-5341. Únete a mi equipo para aprender un poquito más. Adiós.